Pensar que el tiempo pasó y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro de él se murió, como se muerde Y con la espera llegó, la ignorancia y así murió Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se escuchó por quien lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con gran tristeza Quién le arrancó el corazón Hoy se ha llevado con su perdida Todo el valor de amar Desde que solo quedó Se le olvidó sonreír Y ahí el silencio esperó, esperó Y así murió Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se escuchó por quien lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntar Hoy se pregunta con gran tristeza Quién le arrancó el corazón Quién le arrancó el corazón Quién se ha llevado con su perdida Todo el corazón Todo el valor de amar Todo el valor de amar Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo por quien lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con gran tristeza ¿Quién me arrancó en el corazón? ¿Quién se ha llevado con su partida Todo el valor de amor? Con los ojazos negros Igual que penas de amor Hace tiempo tuve anhelos Alegrías y sin sabores Y al dejarlos algún día Me decían así llorando Te olvides vida mía ¿De lo que te estoy cantando? ¡Todo mundo! Que un viejo amor Que no se olvida ni se deja No nos escuchamos, eh Que un viejo amor Que nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós Sé que bonita se oye Que un viejo amor Nunca ha pasado Mucho tiempo Y otra vez De aquellos ojos De aquellos ojos Y mirar ojos Para que se note Que no estamos ensayados Que un viejo amor Críamente Y sin enojos Vamos aquí Ha pasado Mucho tiempo No Y otra vez No ha pasado No ha pasado Nada maldita De aquellos ojos Y miraron con despego Fríamente Y sin enojos Y al notar Y al notar Ese desprecio De ojos Que por mí lloraron Pregunté Si con el tiempo Sus recuerdos Olvidaron Ahora va a delifar Que un viejo amor Ni se olvida Ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma Si se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor Que un viejo amor Me hacen daño Tus ojos Me hacen daño Tus manos Me hacen daño Tus labios Que saben Mentir Y a mi sombra Pregunto Si esos ojos Que adoro En un beso Sagrado Sabrán Mentir Y aunque vivas Prisionero De mi soledad Mi alma te dirá Te quiero Nuestros labios Nuestros labios Guardan plama De un beso voraz Que no olvidarás Mañana Mañana Flores negras Del destino Nos apartan Sin piedad Pero el día Vendrá En que seas Para mí no más No más De mi soledad Mi alma te dirá Te quiero Te quiero Te quiero De mi soledad Que no olvidarás Mañana Flores negras Del destino Nos apartan Sin piedad Pero el día Vendrá En que seas Para mí no más No más Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Y aquí Están Esperando por ti Sin poder entender Que me hizo alejarte De mí Y aquí estoy Quiero ver si por fin Tras ir a volver Y creer Que es posible Empezar Una vez más Hoy te vuelvo a sentir El deseo de hablar Y decir Que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos Que yo No me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte De mí Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero ver si por fin Decides volver Y creer Que es posible Empezar Una vez más Esperando por ti Esperando por ti Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte De mí Y aquí estoy Quiero ver si por fin Me dijeron Que es mentira Que tú la dejas Que la quieres todavía Que soy pareja Que tú vives Que tú vives Donde vives Y estás contento Que lo que me prometiste Parece un cuento Ya no creo Ya no creo Pero escucha Lo que me diré Hasta el tiempo Siguen juntos Serán felices Dicen que si me quisieran Vivirías conmigo Que no sé Ya tú mujer Y está conmigo Y está conmigo Y está conmigo Que sigo sola Y a esperar por ti Hoy no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi canal Te reto Soy la misma y es el mismo amor No te olvido entre mi corazón Sigue creyendo que me amas Por eso me pregunto Me doy cuenta que no puedo Cambiar mi suerte Me parece que sería Como perverte Sé muy bien que la esperanza No la he perdido Pero es ella tu mujer Y está contigo Y está contigo Yo sigo cola y estalar por ti Que no me muevo y estalar por ti Con tu recuerdo aquí en mi canal Soy la misma y es el mismo amor Que no te olvido entre mi corazón Y ya creyendo que me amas Preguntas Y caer de mi Yo no quiero reprochearte Mi silencio Ni tu olvido Ni tampoco recordarte Que te quiero Que te quiero de verdad No me digas lo que has hecho Ni me digas dónde has ido Solo quiero contemplarte Solo quiero contemplarte Volver a verte Volver a verte No me digas lo que has hecho No me digas lo que has hecho Ni me digas dónde has ido No me digas lo que has hecho Solo quiero contemplarte Solo quiero contemplarte Y olvidar mi soledad Volver a verte Volver a verte Saber que vive en realidad Mirar tus ojos Rezar tu frente Volver a verte Volver a verte Y nada más Volver a verte Y nada más No fijas, no te escondas No te escandes No disimules Amor Y deja de mirar Igual que un niño Me parece que es hora de que hablemos Tú y yo Allí alguien por ahí Diciendo cosas Diciendo que te deja el paso libre Y que tú pasas hacia de mí Que tú pasas hacia de mí Pues bien Dímelo tú De cara a cara Lo que no te acerco sea Yo no quiero que sea feliz Mil Vamos, dímelo ya La verdad es la verdad Quiera o no quiera Estoy dispuesta a luchiar como una fiera Vamos, dímelo Dios, la verdad es la verdad Seré valiente si quieres que luchievo a vivir Amor Acércate a la luz que quiero verte No fingas, no te escondas, no te escagas, no disimules amor Y deja de mirar igual que un niño Parece que ya es hora de mirar, veremos los dos Mi arte de repetir que tú eras mío Que a mí me resbalaban las mentiras que te dejaron vivir Tú eras para mí lo más sagrado Vamos, dímelo Dios, la verdad es la verdad Vamos, dímelo Dios, la verdad es la verdad Quiero apoyar Y estoy dispuesta a luchar Otra quien sea Vamos, dímelo Dios, la verdad es la verdad Seré valiente si quieres que luchievo a vivir Amor Que no somos iguales Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida se van a perder Que yo soy un canalla Y que tú eres decente Que dos seres distintos no se pueden creer Yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales Solo sé que no quieres Y que te quiero yo Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos juzgue Que no somos iguales ¿Vámonos? Alejados del mundo Donde dueña justicia Ni leyes ni nada, no más nuestro amor Vámonos, donde nadie nos juzgue Vámonos, donde nadie nos diga que hablemos Vámonos, alejados del mundo Donde no haya justicia, ni leyes ni nada, no más nuestro amor Que no somos iguales, ni serás creyente México, lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que es tú, no de mí Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México, lindo y querido Si fuera lejos de ti Si fuera lejos de ti A mi tierra mexicana Mi flor recató a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes Del amor Del amor de mis amores México, lindo y querido Si fuera lejos de ti Si fuera lejos de ti Que digan que es tú, no de mí Y que me traigan aquí Y que me traigan aquí Que digan que es tú, no de mí Y que me traigan aquí México, lindo y querido Si fuera lejos de ti Si fuera lejos de ti Cielito lindo Cielito lindo Vienen pagando Un par de ojitos Nero cielito lindo De contrabando De la Sierra Morena Cielito lindo Vienen pagando Un par de ojitos Un par de ojitos Nero cielito lindo De contrabando Fuerte Ayá, ya, 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 ya ¡Una AIDS! Y acaco no бел ¿Por que? Cantando, se alegra Cielito lindo Un par de ojitos LORIN Esa par de oruitos Ya, 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 ya Ve, cá loin Y acaco no le ¿Por que? Cantando, se alegra Cielito lindo Un par de kaiprol Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo reza a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo reza a nadie, cielito lindo que a mí me toca ¡Otra vez! Ay, 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 cantando yo es ¿Por qué cantando se alegra, cielito lindo, los corazones? Ay, 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 cantando yo es ¿Por qué cantando se alegra, cielito lindo, los corazones? Rayando el sol me despedí Bajo la brisa Y ahí me acordé de ti Llegando al puente Del puente me devolví Bañado en lágrimas Las que derrabé por ti Qué chulos ojos Los que tienes amor Maditos y mados Los que tienen pa' querer Que por ahí dicen Que a mí me dio el placer Ay, qué esperanzas Que la deje de querer Qué chulos ojos Los que tienen pa' querer Que por ahí dicen Que a mí me dio el placer Ay, qué esperanzas Que la deje de querer Pensar que el tiempo pasó Y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro de él se murió Como se muerde Y con la espera llegó La en la espera llegó Si, como se muerde Y así murió Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se asustó por quien graba, él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con gran tristeza quién le arrancó el corazón Si hoy se ha llevado con su partida todo el valor de amar Desde que solo quedó se le olvidó sonreír Y ahí en silencio esperó, desesperó y así murió Con ilusiones marcó su destino pero no quiso escapar Nunca se asustó por quien lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con gran tristeza quién le arrancó el corazón Si hoy se ha llevado con su partida todo el valor de amar Con ilusiones marcó su destino pero no quiso escapar Nunca se asustó por quien lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con gran tristeza quién le arrancó el corazón Si hoy se ha llevado con su partida todo el valor de amar Con los ojos negros igual que penas de amor Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores Y al dejarlos algún día me decían así llorando Te olvides vida mía de lo que te estoy cantando Todo el mundo Que un viejo amor Que se olvida ni se deja No nos escuchamos, eh Que un viejo amor Que nuestra alma sí se aleja pero nunca dice adiós Sé que bonita sea que un viejo amor Que un viejo amor Que un viejo amor Que un viejo amor Mucho tiempo Y otra vez Vi aquellos ojos Que un viejo amor Para que se note que estamos ensayados, eh Que un viejo amor Ha pasado mucho tiempo y otra vez en aquellos ojos Y miraron con despego fríamente y sin enojos Y al notar ese desprecio de ojos que por mí lloraron Pregunté si con el tiempo sus recuerdos olvidaron Ahora va a dirigir para ti Que un viejo amor ni se olvida ni se deja Que un viejo amor de nuestra alma se se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor Que un viejo amor Me hacen daño tus ojos Me hacen daño tus manos Me hacen daño tus labios Que saben mentir Y a mi sombra pregunto Si esos ojos que adoro En un beso sagrado Sabrán mentir Y aunque vivas Prisionero De mi soledad Mi alma te dirá Te quiero Nuestros labios Nuestros labios Guardan clama De un beso voraz Que no olvidarás Mañana Flores negras Flores negras Del destino Nos apartan Sin piedad Pero el día Vendrá En que seas No olvidarás Para mí no más No más No más De mi soledad Mi alma Mi alma te dirá Te quiero De un beso voraz Que no olvidarás Mañana Flores negras Flores negras Flores negras Del destino Nos apartan Sin piedad Pero el día Vendrá Vendrá En que seas Para mí no más No más No más Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento Un lamento Un lamento De amor Sin fin Y aquí Y aquí Estás Esperando por ti Sin poder Que es posible Que es posible Empezar Una vez más Hoy Hoy he vuelto a sentir El deseo de hablar El deseo de hablar De calmar Sin ti Sin ti Y aquí Estás Esperando por ti Sin poder Quiero entender Que te hizo alejarte De mi Y aquí Estoy Quiero ver si por fin Decides volver Y crees Que es posible Empezar Una vez más Esta es por fin Sin poder entender Que te hizo alejarte De mi Y aquí Estoy Me dijeron Que es mentira Que tú la dejas Que la quieres Todavía Que son pareja Que tú vives Donde vives Y estás contento Que lo que me prometiste Parece un cuento Yo no creo Pero escucho Lo que me dices Lo que me dices Lo que me dices Hace tiempo Siguen juntos Serán conmigo Y pensé si me quisieran Vivirías conmigo Que no sé si me dices Que no sé si a tu mujer No sé si me dices Soy la misma Soy la misma y esa misma No me olvido Y que mi corazón Que creyendo que me amas Por eso Pregunto Me doy cuenta que no puedo Cambiar mi suerte Me parece que sería Como perverte Sé muy bien que la esperanza No la he perdido Pero es ella tu mujer Y está contigo Mi parte Consigo cola y escalar por ti Que no me muevo y pudo ese don tú a ti Con tu recuerda siempre y nada Que creyendo Soy la digna y es el mismo amor Que no te olvido y que mi corazón Que creyendo que me amas Pregunto Y cae de mi Yo no quiero reprochearte Ni silencio Ni tu olvido Y tampoco recordarte Que te quiero No me digas lo que has hecho Ni me digas ¿Dónde has ido? ¿Dónde has ido? Solo quiero De ser tu frente Volver a verte Y nada más No me digas lo que has hecho No me digas lo que has hecho Ni me digas Ni me digas ¿Dónde has ido? No me digas lo que has ido Solo quiero Solo quiero Contemplarte Y olvidar Mi soledad Volver a verte Volver a verte Y nada más No me digas, no te escondas, no te escandes, no te escandes, no disimules Amor Y deja de mirar Igual que un niño Y parece que es hora de que hablemos Tú y yo Allí alguien por ahí Diciendo cosas Diciendo que te deje el paso libre Y que tú pasas yo de mí Pues bien, dímelo tú De cara a cara Suerte Porque seas feliz Vamos, dímelo, ya La verdad es la verdad Quiera o no quiera, estoy dispuesta a luchiar como una fiera, vamos dímelo Dios, la verdad es la verdad, seré valiente, si quieres que luchie por ti, amor. Acércate a la luz que quiero verte, no fingas, no te escondas, no te escagas, no disimules amor. Y deja de mirar, igual que un niño, me parece que ya es hora de que hablemos, los dos. Vamos dímelo Dios, la verdad es la verdad y era la tierra, estoy dispuesta a luchiar como una fiera, vamos dímelo Dios, la verdad es la verdad y era la tierra, estoy dispuesta a luchiar como una fiera, quien sea, vamos dímelo Dios, la verdad es la verdad, seré valiente, si quieres que luchie por ti, amor. Que no somos iguales, dice la gente. Que yo soy un canalla y que tú eres decente, que dos seres distintos no se pueden creer. Yo ya te quise y no te olvido, morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales, solo sé que me quieres y que te quiero yo. Vámonos, donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos hoy. Vámonos, alejados del mundo, donde duele justicia, ni leyes ni nada, no más nuestro amor. Vámonos, donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos hoy. Vámonos, alejados del mundo, donde duele justicia, ni leyes ni nada, no más nuestro amor. Vámonos, alejados del mundo, que no somos iguales, ni serás crentes. Vámonos, alejados del mundo, que no somos iguales, ni serás crentes. Vámonos, alejados del mundo, que no somos iguales, ni serás crentes. Vámonos, alejados del mundo, que no somos iguales, ni serás crentes. Vámonos, alejados del mundo, que no somos iguales, ni serás crentes. Vámonos, alejados del mundo, que no somos iguales, ni serás crentes. Vámonos, alejados del mundo, que no somos iguales, ni serás crentes. Vámonos, alejados del mundo, que no somos iguales, ni serás crentes. Vámonos, alejados del mundo, que no somos iguales, ni serás crentes. Vámonos, alejados del mundo, que no somos iguales, ni serás crentes. Hay, 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 hay. Tango, hay, 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 hay. Tango, hay, 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 hay. Un par de ojitos menos, cielito lindo de contrabando De la Sierra Morena, cielito lindo viene empajando Un par de ojitos menos, cielito lindo de contrabando ¡Fuerte! Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo los corazones ¡Fuerte! Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo los corazones Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo besa nadie, cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo besa nadie, cielito lindo que a mí me toca Otra vez Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo los corazones Rayando el sol Me despedí Bajo la brisa Y ahí Me acordé de ti Llegando al puente Del puente Me devolví Bañado en lágrimas Los que derraben por ti Que chulos ojos Los que tienes a mujer Malditos y malos Los que Tienes pa' querer Que por ahí dicen Que a mí me quedó el placer Que a mí me quedó el placer Ay, qué esperanzas Que la deje de querer ¡Aplausos! Tienes a mujer, bonitos y amados, los que tienen para querer, que por ahí dicen que a mí me llaman. Tienes a mujer, bonitos y amados, los que tienen para querer, que por ahí dicen que a mí me llaman. Pensar que el tiempo pasó y ella nunca volvió. Dejó que el cielo se hiciera gris. Por dentro él se murió, como se muere. Y con la espera llegó, la idea murió. Y con la espera llegó, así murió. ¿Quién le arrancó el corazón? Y se ha llevado con su perdida todo el valor de amar. Desde que solo quedó, se le olvidó sonreír. Y ahí un silencio esperó, desesperó. Y así murió. Con ilusiones marcó su destino pero no quiso escapar. Nunca se sumó por quien lloraba. Nunca se sumó por quien lloraba, él nunca quiso hablar. Nunca se sumó por quien lloraba. Nunca se sumó por quien lloraba, él nunca quiso hablar. Nunca se sumó por quien lloraba. Hoy se pregunta con gran tristeza, ¿quién me arrancó en el corazón? ¿Quién se ha llevado con su perdida todo el valor de amor? Con los ojazos negros, igual que penas de amor. Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores. Y al dejarlos algún día, me decían así llorando. Te olvidé, vida mía, de lo que te estoy cantando. Todo mundo. Que un viejo amor, que se olvida ni se deja. No nos escuchamos, eh. Que un viejo amor, que nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Si, que bonita se oye, que un viejo amor, ha pasado mucho tiempo. Y otra vez, vi aquellos ojos, como dice adiós. Ahí te va, mira. Pa' que se note que no estamos ensayados, eh. Y miraron con despego fríamente y sin enojos. Vamos a ver. Ha pasado mucho tiempo. No. Y otra vez, vi aquellos ojos, que miraron con despego fríamente y sin enojos. Y al notar. Y al notar ese desprecio de ojos que por en mí lloraron. Pregunté si con el tiempo, sus recuerdos olvidaron. Ahora va a dirigir para ti. Que un viejo amor, que un viejo amor, ni se olvida ni se deja. Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Que un viejo amor, que un viejo amor. Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos. Me hacen daño tus labios, que saben mentir. Y a mi sombra pregunto, si esos ojos que adoro, en un beso sagrado, sabrán mentir. Y aunque vivas, prisionero, de mi soledad, mi alma te dirá, te quiero. Nuestros labios, tan plama, que un beso voraz, que no olvidarás. Mañana, flores negras del destino, nos apartan sin piedad. Pero el día vendrá, en que seas, para abrir un mar. No más. De mi soledad, mi alma te dirá Te quiero De un beso voraz que no olvidarás mañana Flores negras del destino Nos apartas sin piedad Pero el día vendrá en que seas para mí no más No más Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir Para mí no más No más Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Estás esperando por ti Sin poder entender Que me hizo alejarte de mí Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero ver si por fin De así Y creer Que es posible Empezar Una vez más Hoy yo vuelvo a sentir El deseo de hablar Y decir Que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos que yo No me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte De mí Y aquí estoy Quiero ver Que me hizo alejarte De mí Y aquí estoy Me dijeron Quiero que es mentira Que tú la verás Que la quieres Todavía Que son pareja Que tú vives Que tú vives Donde vives Y estás contento Que lo que me prometiste Parece un cuento Parece un cuento Convirear Me irás conmigo Música Pero ese día Me la esperà Música Me cae, me sigo sola y a esperar por ti No me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi canal Me cae, soy la misma y es el mismo amor No me olvido y de mi corazón Sigue creyendo que me amas Por eso pregunto Me doy cuenta que no puedo cambiar mi suerte Me parece que sería como perverte Sé muy bien que la esperanza no la he perdido Pero ese día tu mujer ya está contigo Me cae, me sigo sola y a esperar por ti Porque no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi canal Me cae, soy la misma y es el mismo amor Que no te olvido y que mi corazón Sigue creyendo que me amas Pregunta Y cae, soy la misma y es el mismo amor Que no te olvido y que me amas Ni tu olvido ni tu olvido Ni tampoco recordarte Que te quiero de verdad No me digas lo que has hecho Ni me digas Ni me digas Dónde has ido Solo quiero contemplarte Y olvidar Tu soledad Volver a verte Volver a verte Saber que vives Realidad Mirar tus ojos Besar tu frente Volver a verte En ti En ti En ti No me digas lo que has hecho Ni me digas dónde has ido Solo quiero contemplarte Y olvidar mi soledad Volver a verte, volver a verte Saber que vives en realidad Y dar tus ojos, rezar tu frente Volver a verte y nada más Volver a verte y nada más No digas, no te escondas, no te escapes No disimules amor Y deja de mirar igual que un niño Me parece que ya es hora de que hablemos Tú y yo Allí alguien por ahí Diciendo cosas Diciendo que te deja el paso libre Que creen que tú pasas hacia de mí Pues bien, dímelo tú De cara a cara Por que seas feliz Vamos, dímelo ya La verdad es la verdad Quiera o no quiera No estoy dispuesta a luchar Como una fiera Vamos, dímelo ya La verdad es la verdad Seré valiente Si quieres que me llevo aquí Amor Acércate la luz Que quiero verte No fingas, no te escondas, no te escapes No disimules amor Y deja de mirar igual que un niño Me parece que ya es hora de que hablemos Los dos Mi arte de repetir Que tú eras mío Que a mí me resbalaban las mentiras que te dejaron vivir Tú eras para mí Lo más sagrado Ya no te lo fueras Pero yo te alejo Así Vamos, dímelo ya La verdad es la verdad Quiera o no quiera Yo estoy dispuesta a lucir Como una fiera Vamos, dímelo ya La verdad es la verdad La verdad es la verdad Quiera o no quiera Y estoy dispuesta a lucir O contra quien sea Vamos, dímelo ya La verdad es la verdad Seré valiente Si quieres que luche por ti Amor Amor Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder Que yo soy un canalla Y que tú eres decente Que dos seres distintos No se acuerdan No se acuerdan No se acuerdan Yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos Y morir en tus brazos Es mi ilusión Yo no entiendo Tengo esas cosas De las clases sociales No se acuerdan Solo se Solo se Que me quieres Y que te quiero yo Vámonos Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos Que hacemos Hoy Vámonos Alejados del mundo Donde duele justicia Ni leyes Ni leyes Ni nada No más Nuestro amor Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Donde nadie nos juzgue Que hacemos Vámonos Vámonos Alejados del mundo Donde Donde No haya justicia Ni leyes Ni leyes Ni nada Tomás Nuestro amor Que no somos Iguales Si, mi serás creyente México, lindo y querido Si, muero lejos de ti Que me contestó No de mí Audio jungle 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video